Hoy me levanté y leí rápidamente, cuando tenía tiempo, yo cuando ya leo el titular, veo la página de cada diario, ya más o menos sé todo lo que viene adentro. Así que es un ejercicio que uno adquiere con la residencia, no hace falta leer una hoja por hoja. Y me llamó la atención la prensa, el país que viene, y dice, ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre, yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente, tiene razón, tiene razón. ¿Saben qué? Tienen razón. Va a ser muy incómodo, claro, claro que va a ser incómodo, después de todo lo que hemos leído, va a ser incómodo, sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente, va a ser muy incómodo, va a ser muy incómodo.